no voy a estar todo el día así filmada chicos no vengan a hacerme nada porno porque estoy siendo filmada todo el día así bueno venid no puedo trabajar así me siento en gran hermano viste tipo que se peinan en las cámaras como que tengo otra col voy a vivir así chau bye bye hasta luego hola clarence esto es carol de argentina si carol ah si carol como estas? mi nombre es amishus pero necesitas cambiar si has cambiado la plataforma la mina no me pare de pasar ticket furikai me sacan esta cámara de encima corten la va de cancel no siempre me habla de lo mismo no a mi siempre me habla de lo mismo bueno que bueno esta cantando la misma canción al unísono que lindas que son voy a viajar en el camino intolerante a la lactosa ay papá ay que muy gordo mamá soy de iglesia Luis Miguel quien soy? Tamara Paganini hubiera estado bueno bajarse a rodrigo no me parece un lindo tipo pero se no lo puedo decir frente a la cámara pero sabes como debería agarchar ese chabón enserio pensalo un segundo si no tambien pero las mina agarchan mas o menos toda riendo no yo por esa mina no me dejo coger me rompe toda es re bruta alguna que pueda dar mas orden yo claro esto no es un programa porno eh este programa es de canciones de hablar con claren hola chicos hola a todos hola chicos hola hombre que clase de sexo vas a tener esta noche? me salio un t-rex sus manos vos anda a comprarte un yogurt con sabes quien no volaga vos sos un bebe pablo y gorra es chiste yo no te voy a pedir perdonada mira ese dibujo yo te voy a pedir perdonada a vos si vos me vas a pedir perdonada a mi me hizo al gato mas gordo del mundo mi gato no es asi ahi esta pobre príncipe tengo a gana frank en el cuarto tengo que llamar a metrobas y pelearme hoy tengo muy buen humor para pelearnos es pensionada no se esta muerta la señora no no me di cuenta porque me hubiese recien la canchila peinando a mi me peiné mal no? el panda me re dueliste ojo brooklyn me clavo una uña esto es impresionante no estoy llorando porque vi que tengo otra cola este es guiuiuiuiui estaba encuadrada hablando con lucho pero me vi yo creo que se pronuncia como el pavo si es una pregunta capciosa es capciosa y ahora te voy a explicar por qué no vos me vas a explicar por qué yo? si es en Turquia esta cerca de? Europa Asia no estoy segura que es de Asia y si hay una tercera respuesta? Oceanía no son ahí mas continentes es guada y contame Hungría de que pais esta cerca? de Noruega Noruega muy bien me alegra de geografia no se si de muchas otras cosas la capital de Sudafrica? Selengua no geografia no se posta en nada sabian que yo me la lleve en primer año me la lleve a marzo vola de acá vos que me dejen nos damos un corte y ya volvemos porque yo tengo una cola